Muy buenas noches. Muy buenas noches, señoras y señores, muy buenas noches. Vamos a continuar hoy día con el ciclo de conversaciones de este año. Como saben ustedes, es fruto de la cooperación entre el Goethe Institut y el Centro de Estudios Filosóficos de la Universidad Católica y que está dedicado al problema de la tolerancia. Agradezco en nombre de los anfitriones y del Centro de Estudios Filosóficos al Instituto Goethe por la coorganización de este ciclo. El tema del terrorismo, que es el que nos convoca hoy día, es quizá de todos los temas del ciclo el que más directamente se puede asociar con el concepto de tolerancia. ¿No es cierto? Porque son prácticamente la cara y el sello de una misma moneda. Y la tolerancia para nosotros tiene un doble rostro también porque nos importa o nos desafía el terrorismo internacional, pero también en el Perú hemos vivido unos largos años de un terrorismo muy cruel, muy sangriento, que ha tenido efectos terribles en la sociedad peruana. Y que no está, por supuesto, tampoco completamente procesado. Vamos a conversar sobre este tema, pero antes de ello quisiera presentar a nuestros invitados. En primer lugar, a mi derecha se encuentra Jacqueline Fox, que seguramente muchos de ustedes conocen, quien es periodista y profesora asociada del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica. Tiene una maestría en Ciencias de la Comunicación en la UNAM de México y es licenciada en esa misma especialidad por la Universidad de Lima. Ha ejercido el periodismo durante muchos años en diversos diarios peruanos y de América Latina. Es reportera en el Perú del diario El País de España desde el año 2012 y corresponsal extranjera desde el año 2000. Ha publicado varios libros, entre ellos uno titulado Prensa Extranjera en el Perú, 50 años de historias, o también Chicha Politic, la prensa con Fujimori en las elecciones del año 2000 en el Perú. Bueno, buenas noches, bienvenidos todos. Para mí es un placer también presentar a nuestro segundo invitado, Fernando Carballo, que estudió filosofía en la Universidad Católica y tiene dos maestrías, una de estudios latinoamericanos por la Universidad de Berlín y otra en Historia en la Universidad de París. Ha enseñado filosofía en la Católica, ha enseñado cultura latinoamericana en París. Ha representado al Perú ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO y ha sido periodista de la Radio Francia Internacional. actualmente es periodista en radioprogramas del Perú. Bueno, vamos a entrar entonces ahora sí al tema. Les decía que por lo pronto podemos pensar que hay un incremento, como todos sabemos, de atentados terroristas en el mundo, atentados generalmente provocados por motivos religiosos o religiosos y políticos. Sabemos todos lo que ocurrió en los países europeos, en Francia, con el asalto a la sede del semanario Charlie Hebdo o a la sala de conciertos, hace relativamente poco, pero ha habido también atentados en España, en Inglaterra, en varios países europeos. Por supuesto, ocurren también en otros países del Medio Oriente o en África, aunque la repercusión no sea tan inmediata ni tan intensa como es en los otros casos. Ese es, decía, uno de los lados del terrorismo, pero el otro es el que hemos vivido nosotros en el Perú durante 20 años por lo menos y que tuvo secuelas tremendas y que además, también puede ser motivo de conversación esta noche, no ha terminado de ser procesado por la sociedad peruana. Se escribió un informe final sobre el caso del conflicto armado interno. Ese informe no ha sido aceptado por la sociedad peruana en su conjunto. Hay una serie de controversias al respecto. En fin, y también la propia situación política actual nos sitúa frente a ese periodo con una carga especial. Y comentaba también que frente al terrorismo uno podría pensar lo que haría falta o lo que hace falta es un régimen de tolerancia, porque la tolerancia lo que pide es o lo que exige es un sistema de reglas de convivencia en el que se acepten las diferencias y no se trate de, digamos, de violentarlas por medios justamente violentos. Claro que también la tolerancia puede ser percibida, ese es un asunto más delicado, puede ser percibida por quienes desean un cambio social o quienes buscan un cambio social como un régimen más bien contemporizador. No debe llamar la atención de que haya autores que consideren que la tolerancia es en realidad el régimen político que ha encontrado la sociedad liberal para imponer su propio sistema de reglas de juego y que por eso las diferencias culturales o religiosas solo cabrían dentro de este sistema de tolerancia como diferencias, digamos, en el sistema privado. Un autor reciente, un filósofo que se llama Zizek, ha escrito precisamente un libro titulado En defensa de la intolerancia, queriendo dar a entender de que los marginados de la sociedad quienes padecen las consecuencias de este régimen liberal global pues ahora no pueden o no tienen la legitimidad para expresar su opinión. En fin, los invitados que tenemos esta noche, los dos tienen una experiencia larga en relación con el tema general del terrorismo, tanto el nacional como el internacional. Fernando Carvalho ha vivido 30 años o más en Francia y ha sido testigo del incremento del terrorismo europeo y al mismo tiempo de las consecuencias que podría tener el terrorismo peruano en Europa como era percibido ese fenómeno del terrorismo en Europa. Dicho sea de paso, a su vuelta al Perú fue designado por el gobierno como responsable del proyecto del lugar de la memoria de manera que también conoce todos los entretelones de la dinámica que subyace a este proyecto del museo que un tanto frustrado sobre la memoria. Y Jacqueline Fox, por su parte, es una reportera internacional reconocida y que durante décadas ha debido informar ante muchos medios de prensa extranjeros sobre la situación del terrorismo en nuestro país. Yo comenzaría preguntándole, por eso a los dos, quizás primero a Fernando, cómo han vivido ellos esta experiencia, qué cosa es lo que les ha llamado más la atención en estos largos años en que han visto crecer y complicarse el problema del terrorismo internacional. Fernando. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Víctor, por invitarme, por poder dialogar con todos ustedes y por estar junto a Jacqueline Fox, que me acarrega su trabajo leo todos los días y aprecio desde hace mucho tiempo. Permítanme, siendo fieles a esta vocación de la filosofía y de ponerse en contacto con la vida actual, como se pasa hoy, comentar dos noticias producidas del día de hoy. Ha sido condenado a cadena perpetua porque, en realidad dice mi historia, un ex jefe de Estado del África, el expresidente de Chartres, y se me abre por crímenes contra la humanidad, tortura, secuestro, genocidio. Él había sido derrocado en el año 90 y ha sido juzgado por la Corte Penal Internacional en Senegal en virtud de un acuerdo. La noticia parece muy buena, progresan los derechos humanos, se reduce la impunidad. Sin embargo, hay otra noticia que vale la pena verla en asociación con esto. El diario alemán, Spiegel, hay que rendir homenaje a Alemania por eso, informa que la Unión Europea, representada por 28 miembros y liderada en este tema por Alemania, ha mantenido negociaciones secretas el 23 de este mes con el dictador de Sudán, responsable de la muerte de 200.000 personas y de la guerra civil en Darfur, que produjo un exo de más de 2 millones de personas y que a ese título esté imputado ante la misma Corte Penal Internacional. Y que, naturalmente, había sido marginado de todo contacto con la comunidad internacional por esas acusaciones formuladas por la Corte de la ONU, de la cual son signatarios todos los países de la ONU. ¿Por qué es que se negocia con Bashir? Porque Sudán es el país a través del cual pasan una buena parte de los refugiados africanos que entran a Europa. Había un problema social que desestabiliza, particularmente Alemania, que ha recibido el año pasado un millón de refugiados, que ha causado que haya que cerrar los ojos frente a las acusaciones judiciales graves que la institucionalidad internacional formula contra este dictador africano actual para resolver un problema que es percibido como más urgente que los derechos humanos en Brasil. No es terrorismo propiamente tal, ni en el caso de Shadr, ni en el caso de Sudán, pero muestra que la severidad de las condenas y que los principios generales pueden estrellarse contra muchas imprecisiones y que hay brechas en los conceptos y en los comportamientos políticos. brechas en los conceptos, en primer lugar, porque la palabra terrorismo es mucho más compleja de lo que nosotros creemos en el Perú. La palabra se ha usado rápidamente y se ha impuesto, uno puede más o menos percibir por el acento o por los adjetivos la orientación política, los que hablan de criminales terroristas o no sé qué, terrucos, etc. Hay un matiz con el que se usa cada una de estas palabras. Curiosamente, la palabra nace para designar un régimen político y no una práctica de grupos armados rebeldes. Es el régimen francés de 1693-94, que se llama terror, que se autodenomina por otra parte, en ciertos momentos, terror, que da lugar al adjetivo terrorista. Saint-Just, uno de los grandes teóricos de esto, formula la idea diciendo, antes de pasar él mismo por la guillotina, el principio de la república es la virtud, mientras que el principio de la revolución es el terror. Dicho tal cual, 1793. De manera que en su origen mismo, el concepto terrorista está asociado con el Estado. Cuando yo llegué a Europa, Alemania, en el año 79, habían los secos de este grupo terrorista llamado la banda Weider-Meinhof, que había terminado, lo que hoy sabemos que era un suicidio, pero que fue denunciado como un asesinato dentro de la cárcel. Como eran jóvenes, como había una pareja legendaria, como las mujeres eran guapas, tenían un halo romántico. Y aún en el año 79, la banda Weider-Meinhof, que había desaparecido por este suicidio unos años antes, tenía un cierto aura, no se hablaba mucho. Había el caso también paralelo de otros estudiantes que habían sido víctimas de violencia, Rudy Buschke, en Berlín, en la ciudad de Madrid. En Francia, por otra parte, había habido algo semejante, aunque menos grave, con un grupo de acción directa. Y en Italia, mucho más grave. Y eso es el marco internacional en el que yo oí la palabra terrorista, traté de comprender cómo eran estos grupos. El año 80 hubo una bomba que mató a 80 personas en una estación de tren de Bologna, puesta por un grupo terrorista de extrema derecha. De manera que se complicó el panorama, pero que era la palabra terrorista por entonces. Fuera de Europa no había habido la guerra civil libanesa. Se hablaba de guerra civil y no de terrorismo. Yo fui a Liban. He conversado ahí con muchas víctimas y encontré que habían procesado a principios de los años 80 los horrores que habían ellos vivido y que, de alguna manera, siguen viviendo de una manera sumamente compleja porque nunca se privó de diálogo a los actores de un país que tenía tres millones de habitantes. Nació en el Íbano un movimiento social para ayudar a los niños huérfanos y a las viudas con el nombre de Hezbollah, partido de Dios en árabe. Y esto es un movimiento social de ayuda filantrópico, como acá Cáritas podría ser. Solamente que este movimiento social desarrolló, unos años después, un brazo armado. Entonces, el occidente llama a Hezbollah terrorista en su conjunto, prescindiendo de por qué nació y qué servicios presta realmente en la sociedad. De manera que el Hezbollah ya es un tema sumamente complicado llamarlos terroristas. Y aunque han estado en listas, después de la Primera Guerra contra Irak, en el año 91, los Estados Unidos dialogan, de alguna manera, con Hezbollah, que hoy forman parte del gobierno de coalición libanesa. O sea, Hezbollah, un grave problema para definir, de lo cual los europeos son sumamente conscientes, nunca llamarían al Hezbollah, 30% de los votos en el país por lo demás, líder carismático, que habla en grandes manifestaciones. Nasa va alá, nunca de manera terrorista. Los americanos ahora sí. Y luego, algo semejante pasó en Palestina, con el grupo Hamas, que tiene una evolución parecida. Primero, el movimiento filantrópico social. Los jóvenes crecen y algunos de ellos forman un grupo armado que pasa a ser asociado con el movimiento inicial. Y es en estas circunstancias internacionales que yo escuché por primera vez la palabra sindero luminoso. La palabra sindero luminoso, que me imagino, si nosotros recordamos ahora acá, era también chocante en el Perú. ¿Cómo luminoso? Si derriban torres eléctricas todos los días. ¿Por qué un nombre así, que es aún más chocante, si no ridículo, cuando uno lo escucha en otras lenguas? Porque ya en el Perú estamos habituados a ser asociado luminoso como un nombre evidente. Pero Shining Path o Saint-Élouine-Neu parece algo verdaderamente caricatural que sabemos muy bien que no lo era. Sucedió que en París yo tuve rápidamente que ver con algunos jóvenes de los que se decía que eran de Sendero Luminoso. Y tuve un problema que nos trae a nuestro tema principal tolerancia y terrorismo. En este caso no es tolerancia frente a la idea terrorista, sino frente a personas con las que yo tuve un vínculo laboral. Y no sabía qué cosa pensar, no sabía viendo en un cierto tiempo en qué creían verdaderamente y cuán mentidos estaban en ese grupo porque al mismo tiempo había algunos que se jactaban de estar vinculados con Sendero Luminoso en París sin estarlo verdaderamente. Todo esto se complicó mucho para mí en 83, las cosas ya eran mucho más claras, creo, 84, cuando fui contactado, espero que no me existen mucho esto, por policías secretos franceses. Una conferencia, un acto, hablé, dije algo, me contactaron, buscaron, pidí en bibliografía, que uno desarrolla por una cierta curiosidad perversa un vínculo con policías de los que sabe que puede generar problemas en la relación. Pero yo me dejé llevarlo. Entonces, lo que yo descubrí es que en esos momentos Sendero Luminoso tenía un frente internacional con los lobos kurdos, lobos grises de Kurdistán y con un partido libio. Había un frente y habían algunos afiches con los tres partidos. Estos policías lo que en realidad querían contarme es que ellos hacían su trabajo y capturaban a algunos peruanos que eran terroristas, además ilegales en Francia y a uno de los cuales hacían tráfico de drogas también, según ellos, pero que los liberaban al día siguiente. Es decir, la policía, como acá por lo demás, hacía su trabajo bien, pero de pronto los rápidos y rabiosos salían libres. Ahora, ¿por qué? Porque no éramos urbanos y porque no hacían actos terroristas en Francia. La diferencia de los kurdos y de los libios era una amenaza interior para Francia. Entonces, vuelvo a lo que dije al principio antes de darle la palabra a Jacqueline. Es mucho más complejo cuando uno ve de cerca la percepción internacional. Terroristas sí, pero no nos hacen daño a nosotros. Más bien, eventualmente, contra algunos favores, quizás podamos usarlos para que delaten a sus aliados kurdos y libios. Estamos hablando de los años 80. De manera que mi contacto con Andrés Luminoso fue un poco complejo, diferente al que yo hubiera tenido aquí, porque si todos eran terroristas porque estaban en un fronto común, ¿por qué un país europeo como Francia podía tratarlos diferenciadamente de acuerdo a sus propios intereses? Termino simplemente diciendo esto. El tema terrorista era doblemente complicado en Francia, porque todo el mundo sabe que de Gaulle había sido condenado por el régimen asistoide de Vichy, Petain, por terrorismo, porque la resistencia que él inspiraba desde Londres hacía atentados contra los intereses alemanes y los intereses colaboracionistas, volando vía férrea y alguna vez murió algún civil también, o más de una vez. De Gaulle condenado como terrorista a muerte y es el gran héroe nacional. En esos años se hablaba de que podría salir libre Nelson Mandela, que seguramente para todos es una especie de santo laico humanista, pero que estaba en ese momento en la cárcel purgando, creo, 40 años por actos terroristas. Entonces, Mandela, de Gaulle, terroristas, se añade la situación en el Medio Oriente con el terrorismo, la cosa era mucho más, mucho más complicada para mí, pero quiero detenerme acá para que el tiempo sea distribuido de una manera equitativa. Buenas noches, ¿está? Buenas noches. Yo también quiero agradecer la invitación para estar hoy con ustedes y quiero empezar desde otra posición porque yo soy de la generación que creció con la insurgencia del grupo terrorista Sendero Luminoso y a la vez testigo de la contrasubversión. Lo único en paralelo que ocurría en esa época en que yo era adolescente que me interesaba seguir como en referencia a lo que vivíamos en el Perú era la actividad del grupo ETA en España que era según la prensa que yo consumía en ese tiempo claramente terrorista. O sea, el mismo nombre que usábamos acá para Sendero Luminoso terrorismo lo usaban para el grupo ETA en España. Esas fueron mis dos primeras aproximaciones al término y claramente era desde la producción de la noticia primero como consumidora de noticias y como persona con miedo a lo que ocurría en el Perú debido a este conflicto que vivíamos. La aproximación que yo he tenido al terrorismo internacional más reciente es decir a lo que vimos en la sala de conciertos Bataclan y al atentado en la publicación Charlie Hebdo en Francia a mí me ha llamado bastante la atención porque ha sido muy diferente de la actividad terrorista de otros grupos como los de Medio Oriente o los musulmanes porque ha afectado en cierta manera a un estilo de vida de una población que normalmente no tenía afectaciones que no se sentía vulnerada cuando nosotros escuchamos aquí las noticias de grupos terroristas en Siria o en Medio Oriente o en África no nos suena tan extraño porque eso es lo que vemos hace décadas y casi ni prestamos atención si en Nigeria hay 100 muertos o 100 niñas secuestradas pasa pero cuando ocurre en un país que por décadas no ha tenido ninguna de estas amenazas como Francia la cosa se vuelve diferente y lo que a mí me ha llamado la atención y lo que quiero colocar o por lo menos plantear en esta conversación es una preocupación de cómo cuando las sociedades se ven amenazadas vulneradas no solamente amenazadas sino vulneradas porque ahí han tenido muertos las medidas para enfrentar a estos grupos causan daños en la sociedad en conjunto por la disminución de las libertades digamos que es el punto que a mí me preocupa de este tipo de terrorismo en general y de las respuestas violentas en general cuando el resto de la sociedad que no tiene que ver directamente con el problema es afectado en sus libertades y en su modo cotidiano de vida me refiero a cosas como el toque de queda como a revisarlos cuando entran a instituciones públicas o a tener otro tipo de medidas de seguridad que los de mi generación hemos vivido en el Perú yo por muchos años yo por muchos años tenía muchas ganas de hacer una investigación aquí en estos años de dónde siguen revisando a las personas cuando uno entra a una entidad sea una institución privada o pública ayer por ejemplo que entré a la Universidad de Lima porque iba a ser el debate presidencial yo estaba registrada teniendo mi credencial y todo y me sorprendí de que me pidieran abrir la mochila y entonces yo decía ¿y hasta cuándo vamos a seguir con esto? porque es cierto que aquí hay presencia de sendero luminoso en el Valle de los Ríos Apurí Maquillene pero ellos no andan circulando por aquí ni van a intentar entrar al debate entonces una cuestión que a mí me ha preocupado en particular respecto de esta ola diferente de terrorismo en Francia en particular es como una sociedad tan acostumbrada a ciertos valores y libertades de pronto las ve restringidas esa es una primera cuestión que yo quería mencionar y la otra la otra cosa que también me parece interesante de plantear en esta conversación es cómo se da la convención para el uso del término terrorista yo ahora estaba revisando qué dice el libro de estilo del diario para el que yo escribo que es El País la mayoría de los diarios grandes de los diarios de referencia tienen unas unas especies de manuales que se llaman manual de estilo libro de estilo las agencias de noticias también las tienen y en algunos de estos libros de estilo indican cómo el periodista debe comportarse con respecto a este término si lo va a usar si no lo va a usar en qué situaciones usarlo y en el libro de estilo del país en una especie de definición de principios de a quién le da espacio en el medio el diario indica que hay espacio plural para todas las digamos para todos los intereses para todos los grupos para todas las vertientes políticas y sociales excepto aquellas que buscan concretar sus intereses por medio de la violencia no está el término explícito colocado como terrorismo pero hay una posición respecto de una especie de cerrazón hacia aquellos grupos que usan la violencia como el mecanismo para la concreción de sus intereses y la otra la otra referencia que quería mencionar respecto de cómo la prensa internacional se sitúa ante ese término es el libro de estilo de la agencia Associated Press que es una agencia estadounidense muy importante que sugiere más bien que dispone a sus periodistas que exclusivamente usen el término terrorista o terrorismo entrecomillado cuando es mencionado por entidades como Naciones Unidas o por agencias internacionales o instituciones internacionales reconocidas pero como cita textual o sea no como una atribución como una calificación que el periodista hace directamente con su juicio hacia un grupo o un hecho porque dice que lo más común en este tipo de conflictos es que entre los grupos que están enfrentados se ataquen llamándose terroristas entre grupos civiles o entre el Estado y grupos civiles y por lo tanto hay una precaución para el uso de ese término y quizá en una segunda ronda podríamos darle una segunda vuelta al uso de este término por casos nacionales que hemos tenido aquí bueno aquí tenemos suficiente material para dos horas de conversación yo recuerdo las consecuencias del terrorismo en la vida del ciudadano ordinario o sea lo que yo recuerdo después del bombardeo de las torres gemelas la situación en los aeropuertos como ahora nosotros viajamos bajo una vigilancia permanente y me acuerdo que cuando recién había ocurrido en el avión servían la comida con los cubiertos de plástico el cuchillo de plástico y los tenedores de metal lo que me parecía una cierta irracionalidad detrás de ese razonamiento que a mí parece que es típico frente a la situación del terrorismo que hay una irracionalidad que entra por todas partes pero me parece que podíamos empezar tal vez con una definición conceptual y quiero dar un pequeño contexto porque me parece a mí que vivimos en una cultura en la que la violencia tiene ciertos aspectos justificados o sea la guerra es una opción que consideramos el principio de no violencia de Gandhi pues desgraciadamente no es universal entonces nosotros tenemos esta aceptación de ciertos momentos en que la violencia es aceptada en la guerra ¿no es cierto? pero sabemos también que en la guerra el ser humano desciende a la crueldad y a la agresión de formas barbáricas que no distinguen ya entre partidos ni entre ideologías ¿no? sin embargo dentro de esta digamos experiencia que tenemos con el ser humano frente a la violencia cómo se degrada su actuación y cómo puede ser tan cruel hay ciertas formas de violencia que son aceptables ¿no? que en cierto sentido son más perdonables que otras el terrorismo definitivamente nos cuesta mucho más entonces a mí mi pregunta mi primera pregunta la primera pregunta que se me ocurre es ¿cómo es que definimos la distinción entre un acto terrorista y una violencia política? violencia política que puede ser pues por una liberación de un pueblo o por muchas tantas tantas razones ¿cuáles son los criterios que nos dan a nosotros justificación ¿cierto? para hablar de un acto como terrorista y no simplemente como una violencia política ¿no? no sé lanzo eso al aire porque me parece que podríamos empezar yo añadiría para complicar el asunto Fernando mencionó casos en que se empleó digamos se recurrió a atentados terroristas o de tipo terrorista pero por una causa noble o por una causa justa ¿no es cierto? es decir hay una dimensión ética en el combatiente o en el militante terrorista que cree que está luchando por una causa justa ¿no es cierto? ¿por qué? porque hay un sistema que es el sistema en el que se encuentra sometido que le impide pues una distribución equitativa el reconocimiento de su identidad ¿qué se yo? los terroristas musulmanes llaman a los gobernantes europeos los cruzados ¿no es cierto? los llaman así ahora en la forma en que se expresan sobre estos gobernantes porque mantienen esa denominación de que son los antiguos invasores de nuestras tierras y que merecen pues en algún momento un castigo correspondiente a su falta o sea quiero decir que está sumergido en un clima moral o moralizante la acción del terrorista eso complica la digamos esa definición de la frontera ¿no? yo quisiera continuar a la respuesta de esta pregunta formulando otra como los magogos hacen ¿alguien presente ha escuchado alguna vez que se diga de Che Guevara que era terrorista? yo nunca guerrillero pero no terrorista o sea que el lenguaje popular real ni siquiera el agente Juan Álvaras de la CIA que lo mató y que se reunió con Benigno que era el amigo que estaba con Guevara 40 años después lo ha llamado a terrorista si el lenguaje popular si el lenguaje natural reconoce que hay una frontera sería vergonzoso que los filósofos no sepan decirnos ¿cuál es esa frontera? las cosas son más complicadas cuando uno se da cuenta por ejemplo Víctor discúlpame que dices cosas como que se bombardearon las torres gemelas ¿quién bombardeó las torres gemelas? no hubo onda fueron aviones y eso es muy importante ¿por qué? porque no corresponde a la definición jurídica que había sobre el terrorismo que reposaba desde el siglo XIX en el Ikea de una bomba o un artefacto explosivo que tampoco vale para el avión parte de los problemas jurídicos para definir lo sucedido el 11 de septiembre es que no había el desafío sino avión hay yo pienso una frontera claramente definida por la ONU desde el 2004 en el terrorismo es una forma de violencia dirigida contra civiles por personas que no usan uniforme y que no controlan territorio el che Guevara no mataba civiles por lo menos no deliberadamente le ha podido suceder un daño colateral pero usaba uniforme y aspiraban a controlar territorio por esas razones es que el caso colombiano también es diferente que el nuestro no se les llama terrorista no se negocia son guerrilleros pero si hablamos de terrorismo de estado por ejemplo hay gente con un informe que también está o sea no es tan claro tampoco esta decisión no, no, estoy hablando en este caso de los terroristas que no son agentes del estado los otros son sí pero son terroristas sí bueno no se les juzga por actos terroristas sino por violación de los derechos humanos eso es un tema complejo porque hay muchas personas de una sensibilidad conservadora que reprueba que a los agentes del estado se los juzgue por los derechos humanos y no a los terroristas pero la razón es esa que el estado es que se ha comprometido a velar por los derechos humanos y su responsabilidad y su razón de ser no la de los grupos civiles los unos son juzgados por crímenes o actos terroristas mientras que el estado por violación de los derechos humanos o crímenes de la humanidad bueno lo de Che Guevara me parece importante yo quisiera también viendo la cronología de los hechos para darle complejidad aún mayor para ti lo de ETA era cronógicamente claro para mí no porque Francia era percibida por España democrática en los 1970 después de los franco y 80 como un refugio de los terroristas de ETA porque no los entregaba y no los entregaba ¿por qué? porque la legislación francesa incluso para el fiscal de Están estaba hecha respecto de una dictadura como la franquista en el seno de la cual nace ETA y hay un caso concreto 73 tú eras de Miguel Jorge a esa edad yo no veía esas noticias no sé si tú recuerdas Miguel ETA hizo volar el auto en donde iban el primer ministro de Franco el marital o el almirante Carrero Blanco estallaron una bomba que hizo que el auto entrase a una iglesia y que fallezca adentro este santón Carrero Blanco dice muchos historios gracias a lo cual Franco no tiene ya su ala ultraderechista para sucederlo porque él debería ser el próximo jefe de Estado y en vez de él se dio paso a la monarquía la historia española de la transición depende en cierta manera de ese acto cometido por ETA que muy pocos reprobarían hoy ese atentado terrorista si se le llaman así contra Carrero Blanco es percibido como una cosa positiva yo me refiero yo me refiero a los atentados de los fines de los 80 bueno pero lo que pasa es que esto desde Francia ETA nace ahí es un grupo insurgente contra una dictadura yo no entrego a gente que es solicitada por extradición incluso por un país vecino que no me dé garantías de que en su país no hayan leyes que acá están proscritas por ejemplo penemuertas ningún país puede extraditar a otro donde hay figuras penales que no existen en el propio eso pasó con Fujimori que no se le puede juzgar por el golpe de Estado por ejemplo del año 92 porque ese digamos delito penal no existía en Chile entonces tú no puedes extraditar a alguien entonces por eso es que tomó mucho tiempo y cuando Francia comenzó a extraditar a España algunos petardos en el año 83 estaba ahí fue percibida como un acto traicionero por sectores de izquierda entonces hay una evolución aún en la percepción de ETA para ti claro ya estaba claro todo porque había una democracia en España y ETA que se reablará contra ella no tenía justicia por eso vuelvo a lo que yo dije al principio para mí el terrorismo como concepto como actitud es intolerable matar civiles por un objetivo político sembrar terror en una sociedad o secuestrar seres humanos para imponer una idea es intolerable quien aquí presente podría tolerar lo que ha hecho Boko Joro en el norte de Nigeria hace dos años secuestrar a 300 niñas para castigar a su familia por el delito de mandarlas a la escuela porque las mujeres no deben estudiar secuestrarlas llevarlas a otro país venderlas en mercados de esclavos o cazarlas por fuerza algunas han escapado y han contado es tolerable eso yo pienso que de ninguna manera la utilización de civiles y generar terror en la sociedad con civiles a mí me parece totalmente excluido con cualquier práctica de tolerar lo que pasa es que eso no resuelve el problema de las personas que están en esos grupos y que eventualmente salen y hay dos casos complicados en nuestros países que queremos hablar de cosas cercanas uno es el del Lourdes o Gavilán que ustedes lo conocen y otro es el del Oribelli ahí podríamos comentar no ya sobre la idea terrorista hay casos más complicados hay otros casos pero han tenido eso bastante notoriedad yo solamente quería agregar una cuestión a eso de la definición de terrorismo el caso de Lourdes o Gavilán no es complicado en realidad es el más sencillo de la vida quería agregar algo a la definición y es el uso sistemático de la violencia como modo principal para tratar de lograr el objetivo que estos grupos buscan aparte de generar víctimas inocentes pero lo que quería agregar acerca de estos dos polos de tolerancia y terrorismo en realidad yo creo que esta conversación no es tanto para buscar la tolerancia ante el terrorismo en realidad es para ver los retos que plantea el terrorismo a una sociedad y hay retos planteados a las sociedades que han pasado por el terrorismo o que viven en terrorismo que si merecen una reflexión respecto de la tolerancia muchas veces tienen que ver con las secuelas o con la secuela de que haya habido terrorismo o lo otro tiene que ver con la prisión en la que se las condiciones de prisión en las que se aloja a sentenciados por terrorismo porque allí incluso nuevamente en el debate de ayer para que vean cuán viva es esta discusión ha habido un momento en que Keiko Kukimori mencionaba lo de las cárceles a más de 4 mil milímetros para los delincuentes y me parece que Pedro Pablo Kutinsky dijo algo acerca de Chayapalca que Chayapalca esta prisión que tiene esas condiciones no debería existir y entonces en las redes sociales no debería existir porque ha habido una orden una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionando al Perú al Estado peruano por haber tenido ese tipo de prisión en condiciones infrahumanas en condiciones en las que el preso no se va a resocializar que supuestamente es el objetivo de las prisiones entonces eso sí yo creo que es el tipo de discusión que se requiere acerca de terrorismo y tolerancia debido a que estas personas usaron todas las guías de violencia para perseguir sus objetivos y dejaron miles de víctimas en el camino de las maneras más crueles entonces el Estado y la sociedad va a devolverles esa crueldad una vez que están prisioneros para mí la respuesta es que no pero hay una parte del país que cree que sí y eso es el tipo de cosas que necesitamos discutir porque hay algunos que creen que sí que lo que tienen que hacer es dejarlos podrirse y morir o que mejor porque no los mataron que es una de las cosas que muchas personas también creen aquí que bueno que es la manera o el costo de acabar con el terrorismo es el tipo de cosas que tenemos pendientes en términos de si estamos siendo una sociedad sana o no y esto esto mismo acerca de las secuelas lo conversábamos en una reunión previa a esta que tenemos ahora acerca de hasta cuándo en el caso de Perú no sé cómo lo abordarán en otros países pero en el caso de Perú hasta cuándo tenemos que denominar terroristas a quienes ya cumplieron su sentencia de terrorismo y salieron de esos ya tenemos varios y el caso de Lori Berenson posiblemente es el más reciente y más conocido esta mujer estadounidense que fue colaboradora del MRTA que no fue sentenciada por terrorismo sino por colaboración con el grupo MRTA y que una vez que cumplió su prisión tenía que quedarse algunos meses en detención domiciliaria y era detestada en su barrio no la quisieron tener en Miraflores y por lo tanto se tuvo que ir a vivir a pueblo libre y había una discusión cuando ya estaba por dejar el Perú porque ya había cumplido toda la pena completa se gestó una discusión bastante dura en los medios de Lima porque una noticia de la agencia Associated Press no la llamó terrorista o sea sacaron una noticia diciendo ya Lori Berenson la próxima semana vuelve a Nueva York con su familia y no la llamaron terrorista y entonces aquí una gran cantidad de periodistas nacionales peruanos empezaron a insultar a este periodista estadounidense de por qué no la llama terrorista y entonces la pregunta ahí es hasta cuándo hay que llamarlos así si ya cumplieron su pena hasta que se mueran los seguiremos llamando terroristas o qué hacemos o tal vez la pregunta de fondo ahí es qué lugar tiene el perdón y la reconciliación dentro del proceso que tenemos que hacer históricamente con lo que ha pasado o sea leyendo el libro de Agüero José Carlos Agüero a mí se me hace evidente que uno de los problemas que hay es el lenguaje que utilizamos que es un lenguaje dicotómico o sea que divide en buenos y malos y a mí me parece que eso obvia el hecho de que en diferentes circunstancias el ser humano puede actuar de maneras que son reprensibles y terroríficas pero que hay una cierta la capacidad de reconocer eso como algo una debilidad que es humana también o sea la inhumanidad es humana entonces la capacidad de perdón requiere de que comencemos a hablar de las otras personas ya no simplemente como terrupos sino también como seres humanos que han perpetrado estos actos pero que pueden también tener un proceso de evolución yo diría en realidad que antes del perdón que estoy saltándome el turno de Fernando pero antes del perdón lo primero es la posibilidad de escuchar exacto porque aquí no hemos pasado todavía por ese momento y de escuchar testimonios y de comparar testimonios más que ideologías de mínimamente conceder que el otro también tiene la palabra claro sí pero a mí me parece que la palabra perdón es un poco peligrosa porque escapa a los términos de una discusión pública el perdón es un es un acto creo yo que sólo puede ser otorgado de manera individual y por una víctima y es algo voluntario no se puede imponer en una sociedad y más bien vas a hablar de justicia porque en términos de derecho de derechos legales es justo que una que se respete o es tan justo digamos que se respeten las reglas de convivencia como es también como lo es el que si una persona comete un delito y purga ese delito pues se le reconozca su reiniciación en la sociedad ¿no es cierto? o sea yo creo que respetar las reglas de juego en términos legales y en términos de justicia que es lo que ese orden en que se quería subvertir promueve pues es lo que habría que buscar más que llegar tan lejos como el perdón ¿no? Un tema complejo también estoy de acuerdo con Jack que el problema político para nosotros peruanos más grave es que el terrorismo se pueda salir con la suya habiendo sido derrotado militarmente por enriquecer a la sociedad lo más grave de digamos combatir con un enemigo es terminar pareciéndose a él y de alguna manera ha sucedido eso en algunos momentos de nuestra historia política efectivamente lo que debe diferenciar al Estado democrático de un grupo terrorista es el respeto a los derechos humanos y el apego a la ley violar la ley para ser eficaces y ya haber perdido moral y ideológicamente frente a los terroristas o sea yo reconozco que eso es el punto políticamente para nosotros más importante sobre todo como lo ha sugerido ya aquí en esta cultura electoral pero una ley que se considera injusta sí pero es la ley vigente que las mujeres tienen los mismos derechos que las hombres cuando tú dices no estas no deben ir a la escuela y yo lo hace esa ley bueno pero eso me hace preguntarme a mí lo que lo que causa este esta fuerza vital que se convierte en terrorismo tiene que ver también con la injusticia que puede haber en órdenes me parece un poco complejo también claro es complejo vuelvo a una cosa que dijo Miguel por lo que yo quería hablar una vez reconocido este punto político a estos temas filosóficos que me parece importante él vinculó al fenómeno terrorista en general ya no hablo del Perú con religiones y eso me parece que tiene la mayor importancia no es de política coyuntural pero sí nos obliga a hacer una reflexión importante por ese tema por ejemplo en el suicidio terrorista que es una práctica que no ha habido tanto en el Perú acá más bien se ha usado a niños para no suicidarse en algunos casos me llamó mucho la atención he visto en estos días una pieza de teatro del año 49 de Albert Camus de la novela que se llama los justos por el terrorismo ruso de 1905 un acto de 1905 y todo el tema de la obra es que un terrorista entrenado decidido ni lista retrocede del acto porque el gran duque iba en un coche con hijos cuando yo vi eso y lo había leído hace 40 años recuerdo lo que se ha hecho a niños y con niños en el Perú me parece que nos hemos degradado totalmente respecto de ese terrorismo de principios del siglo XX pero el tema religioso quería traerlo a colación porque el terrorismo suicida nosotros lo asociamos en general con el Islam y hay todas estas interpretaciones malintencionadas sesgadas según el cual el Corán y el Islam en sí mismos contendrían elementos que llevan a la violencia y por eso fue la polémica que le ponen a la palabra yihad y su uso de yihadista y sin embargo el terrorismo suicidario fue inventado por un grupo budista el grupo de los tamiles de Sri Lanka en viejo Sri Lanka contra los hinduistas de la India son dos religiones del extrema oriente una conocida más bien por su tréctica de la paz y la otra por haber creado el yoga que se han hecho la guerra usando suicidio que particularmente inventaron el cinturón con bombas que no se había usado habían casos de muchos ataques suicidios pero no con ese cinturón que es lo clásico del terrorismo suicida y islamista inactual vinculando eso con el Perú respecto de Sendero Luminoso lo que me parece interesante es que es el único grupo esencialmente terrorista digo no esencialmente porque está en su doctrina misma matar que el India que no es para nada religioso sino todo lo contrario ateo militantemente y fue un ateísmo basado en el materialismo del siglo XIX de la época en que Lenin escribió su libro sobre el empirio criticismo ha resucitado toda esa vieja doctrina filosófica comunista del siglo XIX también XX para dar una definición de la vida que excluye toda posibilidad de ética la conciencia humana no es sino un subproducto de la evolución de la materia nos hacemos muchas historias con los sentimientos y con las consideraciones morales esto no ha sido desarrollado por un ideólogo cualquiera sino por un filósofo profesional con dos títulos universitarios peruanos con estudios sobre filosofía alemana con tesis sobre Kant es el caso de Amir Guzmán de manera que hay una doctrina que realmente cuando uno lee los textos hay muy pocos que han podido leer incluso la famosa entrevista del siglo era prácticamente ilegible se da cuenta que hay una formación doctrinaria esencialmente criminal ¿por qué capta sin embargo gente? ahí viene el tema de la injusticia y otras circunstancias sociales y mentales que me parecen un poco más complejos para el caso de los europeos que están yendo a hacer la guerra por el Estado islam de 3.000 franceses que están en Siria combatiendo los países occidentales entre ellos a Francia no necesariamente son víctimas de la injusticia como los terroristas sauditas que organizaron el 11 de septiembre que murieron cuando uno ve sus biografías no son expresión del gran sufrimiento árabe y no hablemos de Usama Ben Laden miembro de una de las familias más ricas de Arabia Saudita tú puedes decir es solidario con otros árabes que se sufren en justicia pero muy poco de los palestinos por ejemplo en el tema palestino que es el que da lugar en el terrorismo árabe de los años 70 terrorismo marxista encarnado sobre todo por el venezolano Carlos ¿no es cierto? el gran terrorista de los años 70 que secuestró a la OPEP en Viena que mató gente por todas partes hoy preso en una cárcel francesa era marxista y lo toma por supuesto hay nota de misión Usama Ben Laden los estudios sociológicos que hay sobre la captación de jóvenes europeos de origen árabe musulmán en la mayor parte de los casos pero no solamente no necesariamente prueban que son razones sociológicas o sea hay un tema mucho más complejo ahí que hace que jóvenes se entreguen a estas causas extremistas Sí, bueno estamos en realidad en tocando varios temas y podríamos seguir yo quería añadir un aspecto allí a lo dicho por Fernando es verdad que no hay una causalidad sociológica social o económica o únicamente económica en estas motivaciones ¿no cierto? morales para la gestación la generación de movimientos revolucionarios o terroristas pero si hay una dimensión que podríamos llamar identitaria cultural ¿no cierto? una herida o una experiencia experimentada como una herida cultural una la cultura occidental que ha anulado la identidad aunque sea imaginaria de una de mi propia región o de mi propia tradición ¿no cierto? y un factor que tiene que ver con el sentimiento de pertenencia a una cierta estirpe y que esa pues ha sido violentada por otra y claro para eso eso vale también para Sendero Luminoso me parece a mí no son los más pobres los que asumen la defensa de esa causa sino son quienes tienen una cierta capacidad de reflexión una cierta capacidad de formación ¿no? como es el caso de los musulmanes o como es el caso de una cierta no sé casi casgo ayacuchano que hizo suyo el proyecto marxista de este profesor de filosofía ¿no? o sea no digo la causa no es exclusivamente económica es una causa combinada con una reivindicación cultural posiblemente milenaria ¿no? pero bueno digamos estamos en esta conversación y ya se nos ha pasado el tiempo vamos a pasar más bien a las preguntas del público de manera que como hemos hecho en otras ocasiones vamos a hacer una ronda de cuatro preguntas les pedimos que sean breves y que digan por favor a quien se dirige su pregunta seguimos ahí a ver comencemos aquí adelante la señorita gracias buenas noches voy a tratar de abreviar la reflexión haga lo posible ¿cómo asocio yo tolerancia y terrorismo como sociedad ¿cierto? ¿qué responsabilidad tenemos para poder comprender justamente los factores múltiples que están asociados y que son sumamente complejos ¿de qué manera la sociedad conociéndolos puede evitar ser tolerante a la injusticia a la pobreza a la marginación yo he estado en los conversatorios del año pasado y se habló justamente de la sociedad tan compleja en la cual nosotros nos encontramos respecto a los otros ¿no? yo creo que como sociedad debemos ser primero conocer tratar como individuos ¿qué factores están asociados al terrorismo no solamente mundial sino también en nuestro país como individuos entonces yo a través de mi voz exigir al Estado que trate de resolver aquellas situaciones aquellos factores de riesgo que podrían ser o que son caldo de cultivo para que los grupos o individuos pertenezcan o se adhieran a estos movimientos por allí es la reflexión eso nada más quería poner en el tapete ya listo muchas gracias bueno mi inquietud es que se ha hecho un abanico de las formas de terrorismo que existen que se dan sea por cuestiones ideológicas de repente de personas que son fanáticas sea por cuestiones religiosas o de repente como dijo acá la señorita porque personas que están conviviendo en una sociedad en la cual ven que la sociedad la democracia no nos da lo que uno necesita no nos da lo que uno quiere para vivir plenamente en una vida que sea tranquila y me pregunto y digo tenemos que esperar que aparezca un Mahatma Gandhi o un Luther King o que el Dalai Lama se siga paseando por todo el mundo para ir pregonando la paz o sea que tendríamos que hacer y añado también a la pregunta de la compañera el Estado que tiene que hacer para que no se den este tipo de situaciones porque me parece que más que todo es un problema de conciencia asociado a lo que es los valores y la ética al fondo en la esquina una persona que ha estado levantando la mano de la camisa a cuadros al final tengo una preocupación ya que según los expositores dijeron que terrorismo se está conceptuando en distintas formas y se está empleando muchos eufemismos y ya no llamando al terrorismo sino con otros nombres y las acciones y los crímenes que están haciendo ya no se le llama terrorismo porque en el Perú ahora hace 5 años aproximadamente al asesino al violador al descuartizador al criminal no se le llama por su nombre sino hace 5 años los coroneles y generales lo están llamando el sujeto el individuo hasta señor le llaman pero no le llaman el criminal el asesino el descuartizador no le llaman así tanto así que ya hace como 7 o 8 años tampoco se escucha la palabra futbolista más se escucha deportista una palabra general y todo el mundo dice eso y a nadie los deportes que son como 50, 55 nadie llama por su nombre las cosas sino por otros nombres por palabras generales quiero entenderlo eso claramente bueno muy bien y finalmente acá el señor de corbata buenas noches a la mesa y a todos los asistentes tolerancia y terrorismo dice por los años 85 el diario marca pasó a ser el diario de sendero luminoso y cambio pasó a ser el diario de el MRTA yo los leí ambos y llegué a ubicar a tener idea más o menos precisa de quiénes eran estos por ejemplo sendero luminoso decía en el Perú hay una estructura social así la burguesía compradora que eran pues los empresarios privados de alto nivel los transnacionales que tenían inversiones acá luego estaba la burguesía burocrática que era desde el presidente de la república hasta el último conserje del estado y entre esos dos se movía el pueblo y te decían ¿con quién estás? gracias yo quiero empezar comentando la primera intervención que está ligada también a la segunda que es más o menos que si es que hay grupos discrepantes o grupos que reclaman por unas vías indeseadas es porque hay una parte es porque el sistema no está funcionando porque la democracia no está funcionando y la pregunta era concretamente respecto del Perú hay dos cosas que yo quiero comentar acerca de esto una es que somos un país bastante desigual bastante fragmentado me parece que nos oscurece un poco el entendimiento cuando vemos estas cifras macroeconómicas buenas de crecimiento continuo año tras año y eso de alguna manera nubla que hay una gran cantidad de personas que viven en una condición ajena al consumo que es algo muy característico de algunas partes de la capital entonces una primera cuestión es reconocer que esa fractura antigua todavía existe incluso la fractura puede no ser económica puede ser social puede ser de estigma puede ser de raza puede ser cultural hace un par de semanas fuimos varios periodistas de la prensa extranjera a una conferencia de prensa con el premier cateriano el primer ministro y entre los logros que él comentó acerca de la educación era que habían incrementado la educación bilingüe y entonces nosotros de inmediato hay educación bilingüe en zonas rurales y entonces queríamos preguntarle en qué lenguas y se refería al inglés entonces nosotros no y es digamos en la secuencia del poder es el segundo o el tercero después de Nadine Heredia y la concepción de lo bilingüe para él era inglés castellano no era lenguas indígenas español ¿no? ese es el tipo de cosas de las cuales nos tenemos que dar cuenta porque no es solamente una exclusión económica la que vivimos continuamente y la otra cuestión que creo que también nos persigue es el mal uso del término terrorismo o el o la manipulación de el miedo al terrorismo ¿no? debido a todo lo que hemos vivido en el pasado que ha sido grave trágico doloroso para millones de personas en el Perú esto sigue generando mucho miedo y solamente quiero mencionar dos cosas acerca del mal uso de ese término para asustar a una sociedad que tiene todavía muchas escaseces y muchas carencias el año pasado cuando fue el conflicto del proyecto Tía María se hablaba de las personas del Valle del Tambo que se oponían a ese proyecto que eran terroristas antimineros ¿no? ese es un ejemplo y el segundo que es que es un uso continuo a lo largo de varias elecciones presidenciales muchas veces hay un grupo político al que no quiero mencionar que dice que voten por ellos para que no vuelva el terrorismo ¿no? y hay que recordar que el terrorismo está encasillado en una zona específica del Perú porque posiblemente cada gobierno no ha hecho el trabajo completo de un trabajo contra subversión suficientemente profesional y ya llevamos arrestando desde el 2006 el terminar con esos remanentes de sendero luminoso y dado que sigue existiendo ese remanente pues entonces hay una parte de la sociedad que usa o mal usa ese miedo al terrorismo con fines no necesariamente favorables yo quisiera retomar este tema y ponerlo en relación con el uso de las palabras ¿no? porque de vez en cuando aparece algún especialista o algún militar un grupo retirado que dice que no hay terroristas en el brain que son narcotraficantes y que el gobierno tiene interés en manipular el miedo al terrorismo y disimular las razones de su fracaso en el brain que no sería otra que la corrupción o sea que efectivamente se usa para desacreditar algunas causas sociales como lo de Tía María también movimientos de huelga en otros sectores como la educación y en el tema militar del brain no tenemos datos seguros pero efectivamente se habla de narco de narcoterrorismo de pronto es narcotráfico no lo sabemos bien pero es cierto que hay un uso de las palabras que es sumamente peligroso usted preguntó qué le corresponde hacer al Estado lo ha dicho de alguna manera Jacqueline afirmar la democracia de una manera radical y democracia quiere decir lucha contra la desigualdad garantizar derechos de todos no solamente derechos tan elementales como en que los niños puedan ser formados en su lengua materna y no en castellano ni en inglés si es que han nacido en una comunidad con otra lengua o sea la democracia y la vigencia de los derechos humanos es la única garantía de que hemos derrotado al terrorismo pero otro pequeño gesto esto no es hecho por el ejecutivo sino es hecho por el congreso el día viernes me parece estamos que día hoy martes el viernes o quizás ayer se ha aprobado una ley que permite buscar a los desaparecidos que les parece gente que están esperando hacen algunos casos más de 30 años y que se encontraban durante 3 décadas ante el escollo de que en tales circunstancias no se podía buscar una vez en Ayacucho en Putis un anciano campesino me preguntó señor no escuchaba hablar etcétera ¿usted quisiera enterrar a sus hijos? entonces le dije no sería lo peor que me pudiera pasar yo sí me dijo y de pronto en esas frases como relámpago yo sí aparecía con la mayor gravedad posible el tema de los desaparecidos por supuesto que se han desenterrado algunas fosas comunes pero hay 16 mil más personas por lo menos que siguen desaparecidas hemos visto al presidente Obama en Hiroshima reunirse con algunas personas que están buscando a sus familiares desaparecidos por la bomba nuclear hace 71 años y víctimas de la guerra civil española que terminó hace 77 años siguen buscando a sus desaparecidos ¿quién de ustedes no seguiría buscando a sus parientes cercanos a la mujer que han amado a los hijos que han tenido? ¿cómo nos hemos demorado tanto tiempo tres regímenes democráticos para aprobar una ley que dé autorización en todos los casos a que se busquen desaparecidos? eso para mostrar cuán graves y cuán puntuales son algunas deficiencias del Estado junto a la democracia en general como derecho temas específicos yo sí creo que el lugar de la memoria con todas sus limitaciones es una contribución y es un esfuerzo que se ha hecho que le ha costado naturalmente dificultades como sector más conservador de los dos gobiernos que se han sucedido para hacer posible que por lo menos exista esta institución con valor simbólico y apruebo también la decisión de su presidente actual Diego García Sallán de añadir al lugar de la memoria tolerancia yo quería añadir un una un aspecto a estas a estas reflexiones ¿no? porque la pregunta primera fue una pregunta que decía que que debería ocurrir en la sociedad peruana para que no se repitieran ciertos fenómenos como el del terrorismo para que no fuera usted mismo usar la expresión un caldo de cultivo para movimientos como este y yo quería referirme a este mensaje por así decir que dejó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación que es un mensaje digo solo medianamente comprendido o incomprendido ¿no? porque lo de la Comisión de la Verdad dice que digamos la situación de injusticia de la sociedad peruana por tanto tiempo ¿no es cierto? generó fue un caldo de cultivo en el que surgieron movimientos violentistas subversivos como el movimiento Centero Luminoso claro y la incomprensión de ese mensaje reside en que mucha gente pensó entonces lo que se está diciendo es que digamos no fue culpa de los subversivos ¿no es cierto? sino fue culpa de la sociedad la sociedad no tiene una digamos se está culpando a los actores sociales o a los agentes sociales de una de una violencia que en realidad fue motivada o habría sido motivada por los agentes del terror ¿no? ese es un digo es un asunto sobre el cual reflexionar porque la consecuencia de esta última interpretación es toda la culpa reside en los revolucionarios por consiguiente no hay nada que cambiar en la sociedad en la que vivimos y yo creo que ese es el mensaje o la interpretación equivocada creo que la comisión de la verdad lo que quería decir es si mantenemos una sociedad con semejante grado de desigualdades ¿no? en las que no se reconocen ni las lenguas nativas en donde hay una injusticia estructural muy grande en la que hay muy poca gente que tiene acceso a los beneficios del crecimiento económico etcétera en una sociedad así tarde o temprano volverán a surgir movimientos subversivos que atentarán contra este orden bueno una última ronda si seguimos seguimos una última ronda de preguntas es que el tiempo también nos vence a ver a ver aquí a la señorita por favor en la tercera fila en primer lugar agradecer por su presencia y esta magnífica conversación tolerancia e intolerancia me gustó la observación que hizo Fernando Carvalho cuando dijo no podemos tolerar actitudes como la de las menores secuestradas y es cierto causa indignación pero también el tema de tolerancia respecto de la sociedad frente a estos frente a otros actos en Perú vivimos a personas que vivieron entre dos juegos el juego de los terroristas y el juego de los que luchaban contra los terroristas al final las únicas víctimas eran ellos porque los mataban los terroristas o los mataban los soldados creyendo que eran terroristas entonces cuando alguien expresa esta indignación por este atentado contra los derechos humanos el otro sector un gran sector de la población dice tú eres terrorista y no es así sino que uno está luchando o se indigna frente a esta violación de derechos humanos que al final como dijo Fernando Carvalho es el estado el responsable de velar por los derechos humanos entonces ¿qué hacer frente a esta sociedad que no es tolerante en el sentido de que considera que se debe responder a la violencia con violencia entonces esa es mi preocupación y segundo rapidito aprovechando que contamos aquí con filósofos un tema interesante es que decían que no todos los terroristas o los que dicen luchar por el pueblo en realidad les preocupa el pueblo que pueden haber otras causas no sociológicas y habría aquí una especie de filosofía del poder me gustaría saber sobre eso buenas noches buenas noches Jacqueline para ti es la pregunta o la conversación tiene que ver con los desaparecidos tiene que ver y está ligado a las heridas que están abiertas todavía después de ¿me escuchaste? ahí te escucho y tiene que ver con el inicio de la guerra interna de 1980 y cuando finaliza con la detención de sus líderes o cabecillas subversivos yo no los llamo terroristas nos sublugieron el orden en el año 1992 ese periodo estamos ya en 2016 efectivamente es visible el dolor que hay de los desaparecidos tenemos 15.000 fosas comunes y que en cada una debe haber calculan los antropólogos más de 100 200 personas aparte hay más de 30.000 requisitoriados que están fuera del Perú que tuvieron que salir del país por esta situación de que iban a ser encarcelados familias destruidas tanto de un lado tanto del otro lado porque fue una guerra que tiene dos partes hay una versión que ha dado el ejército peruano las fuerzas armadas y policiales una versión pero no hay la otra versión el otro lado es necesario para cicatrizar para cerrar las heridas que se abra más debates y que no se den tantas vueltas sino que se vaya al grano al dolor que hay en el pueblo y eso tiene que ver contigo que planteaste sobre la situación justamente de los presos políticos de la situación en que viven más de 24 25 años con gente que ya cumplió sus penas y que hasta ahora porque han sido estigmatizados de terroristas siguen 3-4 años estando presos ya cumplieron 25 años hay incluso un señor de 84-85 años que fue el creador del teatro campesino Zavala Cataño si no me equivoco el apellido que está preso delicadísimo o gravísimo con 86 años de edad que nunca lo ha visto un geriatra que no tiene muelas ni dientes y sin embargo sigue preso hay una ley para la tercera edad también hay muchas cosas dolorosas tristes que ya dejémonos de tanto intelectualismo para decir y vayamos al grano vayamos a buscar a esas personas y que digan qué es lo que pasó ha habido pues mucho dolor gracias listo muchas gracias quisiera que por favor me hagan entender porque no sé si estoy en lo correcto a lo que yo entiendo que el terrorismo inició o la subversión como quieran llamarlo es por la desigualdad de la economía del pueblo de la sociedad es porque unos ganaban demasiado y otros no tenían oportunidades no les alcanzaba no tenían dinero y yo me pregunto ahora digo y yo veo que eso es porque hay falta de educación y cultura en las personas porque no no se transmite no se dice a las personas por ejemplo el dinero que nosotros tenemos la economía debemos debemos hacer de que sea en nuestro país nada más yo veo bastante que los productos que se compran son a transnacionales o sea a los que vienen de otros países que traen productos esos por ejemplo los jóvenes que están comprando en cosméticos en Evo o ropas de veamos qué ropa usamos de dónde vienen y no valoramos lo que es lo nuestro lo propio casi no se compra a las personas netamente por decir el Perú lo que produce el Perú no se valora yo eso quiera sugerir a ustedes como periodistas que vengan a conocer no se da a conocer eso las personas compran por comprar sin darse cuenta que ese dinero que está pagando se está yendo a otro país y por eso es que no hay dinero en nosotros hay pobreza bueno muchas gracias y una última pregunta a ver aquí adelante bueno adelante para que camine no sino que levantó la mano antes pero bueno sí está más cerca listo a ver el terrorismo los grupos armados están formados por individuos los grupos armados están formados por individuos y los individuos son seres humanos que tienen unas características especiales y diferentes según las culturas según la religión según la raza según el país donde viven entonces amén de que es cierto que hay desigualdades que existen muchas influencias que existen ideologías como decía Fernando existe también algo que es importantísimo que es la mente el ser humano o sea hay problemas mentales también entonces pienso que no podemos dejar de lado la parte psicológica mental de las personas que tiran para lo que es la intolerancia y lo que es el radicalismo porque no solamente se da en las personas que no tienen y como lo dijo Fernando se da en las personas que también tienen y tienen mucho entonces no sé si hay algún estudio de la mente de las personas que tiran para los grupos terroristas eso es lo que me gustaría saber ok ok ya uno pues uno 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 buenas noches saludar primero a la mesa de parte de la Universidad Nacional Federico Villarreal primer año de marketing bueno respecto a un comentario si lo que he vivido yo personalmente una experiencia que fue el año pasado bien es cierto aquí en Perú hay muchos institutos pre de preparación para universidades nacionales para rendir un examen y bueno hay los profesores de un instituto que no voy a mencionar su nombre por respeto pero uno de los profesores o bueno muchos grupos de profesores que enseñaban en ese instituto de pronto a finales de ciclo comenzaban a hablar en tono en un tono así un poco como subversivo criticando al Estado al gobierno a los gobiernos actuales y a los gobiernos que han pasado por el Perú entonces yo me pregunto respecto al término terrorismo si es que ellos incitaban a los alumnos a tomar armas muy muy este sutilmente sutilmente pero se entendía la idea ellos incitaban a los alumnos a de repente tomar las calles salir a reclamar de una forma violenta y claro y hablaban también sobre lo que mencionaba la señorita Jacqueline sobre un remanente de Sendero Luminoso de MRT o bueno grupos subversivos que aún quedaban estaban dispersados que bueno uno se puede dar cuenta como estudiante que bueno pueden estar en cualquier parte en este caso profesores, docentes de ciertas instituciones y bueno esto me queda duda sobre la tolerancia ¿cómo puedo yo tolerar a las personas que están alrededor como profesores que se salen de bueno en sí de contexto porque siendo profesores uno debe enseñar su materia correspondiente ¿no? pero se salen de contexto hablando de estos temas bueno muchas gracias sí bueno no sé abrimos a ver yo yo empiezo respondiendo un par de un par de infusiones directas voy a empezar por la última primero de lo que yo sé el MRTA ya no existe de lo que yo sé lo que se llama remanente de sendero luminoso está solamente en el valle de los ríos Apurímac viene es un pedacito un corredor entre Junín Ayacucho Juan Cabelica Jusco por ahí se mueve lo que vemos en algunas ciudades las personas que en algún momento pertenecieron a sendero luminoso y que fueron sentenciados por terrorismo que salieron de prisión varios de ellos como ustedes saben intentaron inscribirse hace dos o tres años como grupo político en el Jurado Nacional de Elecciones y fueron rechazados a ese grupo se le llama Movadev y hay otro grupo que no sé si es exactamente lo mismo que se llama el PUDEP no recuerdo ahorita el nombre completo de esa sigla pero ese es otro grupo vinculado con el sendero luminoso viejo que conocimos y creo que hay que distinguir entre ese grupo de narcotraficantes que sigue operando también con estrategias terroristas porque siguen causando emboscadas a policías y a militares y eventualmente hay asesinatos a los que ellos llaman soplones de las fuerzas armadas o de las fuerzas policiales entonces creo que primero hay que diferenciar las cosas que siguen existiendo lo del BRAE es diferente a lo que hay como lo que ha mencionado el estudiante de la Universidad Villarreal que más parece que sean personas afines al MOVADEF o al PUDEP y creo que la manera de posicionarse frente a ellos si es que uno no comparte esas ideas es estar bien informado para estar en capacidad de discutir que es algo que yo conozco que hacen personas en Tuzco por ejemplo donde también ahí hay presencia de FUDEP y hay personas que en foros públicos o en espacios pequeños entran en discusión y los anulan con argumentos no hay manera de ganarles en espacios democráticos si es que uno no tiene argumentos si es que uno no está bien informado para poder discutir con ellos porque no es razonable lo que ellos plantean o porque sí la segunda cuestión que yo diría que a todos a todos nos nos haría bien sería leer debería ser algo así como una lectura obligatoria para todos los peruanos el libro de Lurgio Babilán es un antropólogo un doctor en antropología que de niño fue miembro del sendero luminoso como entre los 10 y los 12 años y luego fue capturado por el ejército entonces fue un niño soldado del ejército y luego se convirtió en un licenciado del ejército y luego pasó para formarse como fraile franciscano pero terminó después de 5 años de estudiar para ser sacerdote terminó saliéndose y ahí se convirtió en antropólogo entonces el libro de Lurgio Babilán yo creo que explica muchas de las cosas de las cuales estamos conversando ahora y y una de las de los asuntos que menciona es que cuando él entró a sendero luminoso siguiendo a su hermano mayor adolescente porque él era muy chico y no sabía bien a qué se estaba metiendo era que a ellos les decían que ellos iban a luchar para que todos tuvieran todo para que fuera una sociedad igualitaria que él no entendía muy bien lo que le decían en ese tiempo pero que al poco tiempo se dio cuenta que nada de eso que les habían ofrecido en realidad se cumplía que empezaron a matar a una gran cantidad de personas que no tenían nada que ver con los objetivos políticos de sendero luminoso ni la lucha que sendero luminoso decía que quería hacer entonces es una primera cuestión que nos permitiría entender mejor qué cosa es lo que ha qué cosa es lo que ha vivido el Perú a través de la mirada de alguien que ha pasado por todas por todos estos grupos y estas instituciones y acerca de la primera intervención que fue dirigida a mí sobre los desaparecidos y las heridas que siguen abiertas solo una cuestión de precisión hay un poco más de 6.000 cosas o 6.000 lugares de entierros no 15.000 los que pueden ser 15.000 o 16.000 son las personas desaparecidas o sea los que no se sabe los que no han sido buscados ni exhumados son 15.000 o 16.000 y sí es cierto que no que ya hay una una versión del ejército no de las fuerzas armadas hay una versión de lo ocurrido del ejército hay una versión de que es el informe final de la comisión de la verdad pero después del informe de la comisión de la verdad hay una gran cantidad de otras publicaciones que han seguido incrementando información y recogiendo otras voces posteriores al informe del 2003 así como sugiero que todos deberíamos leer ese texto del Urgio Gavilán el otro autor es José Carlos Agüero que ya ha sido mencionado hace un momento su libro se llama Los Rendidos y él justamente es una es una voz de estas personas que no deberían aparecer como apestados en la sociedad peruana es un historiador que por muchos años fue investigador en asuntos de derechos humanos de democracia fue investigador también de la comisión de la verdad en Ayacucho digamos que se hizo de un prestigio profesional como investigador y como activista de derechos humanos y hace un poco más de un año tuvo la confianza de revelar que él era hijo de dos miembros de Sendero Luminoso que fueron asesinados en circunstancias por separado el padre murió en la masacre del frontón y la madre a la madre la secuestraron y la asesinaron efectivos militares o de inteligencia entonces en ambos casos fueron ejecuciones extrajudiciales y él cuenta desde su posición de familiar de miembros de Sendero Luminoso cómo ve estas cuestiones de las que estamos hablando ahora y yo lo que más rescato de ese testimonio y de esa reflexión es que hay una gran cantidad de personas que son familiares de estos que estuvieron presos o que fueron asesinados y que pertenecieron a Sendero Luminoso que no son espejo de aquellos pero son familiares y son personas que normalmente son rechazadas por la mayoría de la sociedad peruana con un estigma como que el tiempo no hubiera pasado entonces yo simplemente acerca de eso no quiero ahondar más simplemente reconocer que hay un grupo de personas en el Perú que han sido o son familiares de aquellos y que no tienen la y que no no están teniendo el el derecho de escucha por lo menos ¿no? un un respetuoso derecho de escucha ni siquiera les tendríamos que decir nada para responder simplemente hay que reconocer que están en esta sociedad que no todos se han muerto no todos están presos y que son parte también del país y es un problema ¿no? es un problema que tenemos como sociedad bueno gracias Fernando yo concuerdo con el ojo que ha hecho y con la recomendación de que esos dos libros se vuelvan de lectura obligatoria añadiría respecto el único Jabilán que una de las razones por las cuales él entra en crisis con su partido Sandro Meloso es porque ve que a un camarada de él que tiene hambre y roba una lata de atún lo mata estamos ante los miserables de Vitor Hugo muerto por haber robado una lata de atún cosa que ya muestra cómo es el partido por dentro quisiera vale la pena recordar sin embargo aún en partidos como el APRA ha sucedido que una persona condenada por terrorista ha sido nombrado primer ministro no nos damos cuenta nos olvidamos nos gustará o no yo decimo pero él fue condenado como terrorista hizo 8 años de cárcel fue indultado y nombrado primer ministro de Alan García o sea eso existe también claro era MRTA o se le atribuye haber sido MRTA y no se le dio luminoso pero el hecho existe porque son condenados no participó perdón no participó en un terrorismo fue digamos condenado a 30 años como terrorista de manera que una que una rehabilitación social es posible tenemos este caso concreto quisiera referirme también a algo que ha sido preguntado y que tiene que ver con esta referencia milenaria que ha hecho Miguel Yusti cuando uno ve lo que se ha hecho al pueblo ashaninka que es la comunidad étnica más afectada de nuestro país 10% de asesinados cuando uno lee lo que Abimael Guzmán declara sobre el uso del quechua y sobre su desprecio al mundo precolombino en nombre de una de una modernidad comprendida con el maoísmo chino se pregunta dónde hay más racismo y dónde hay más desprecio a nuestras tradiciones culturales ancestrales la abolición del mercado dominical por ejemplo que es una de las razones que precipita que el mundo andino se vuelva contrascendero después de una prédica inicial o sea yo pienso que asociar a los a a a a a involucro social político constante en el Perú que han habido siempre rebeldes contra el orden injusto impuesto acá por el régimen colonial no lo asocio necesariamente con la religión luminosa creo que ese es un error que se comete con mucha frecuencia en Europa muchos antropoloros Carlos de Vande Gregoria entre ellos ponen fuertemente en duda que haya habido un verdadero respeto por el mundo andino en Tendero Luminoso. Y los libros, por lo demás, de Carlos Iván de Gregorio, deben ser añadidos a la lista que ha mencionado ya Jacqueline. Pero para mí ese es un problema real. Ahora, lo más importante, pienso, ha sido dicho, la respuesta a la violencia no puede ser la violencia. Y efectivamente quien dijo eso tiene razón. Cuando el Estado practica terrorismo de Estado, ha perdido la batalla moral y legitima al acto terrorista. Y eso realmente ha sucedido en nuestro país. Seamos claros, desaparecidos por los terroristas, poquitos. Ellos mataban en público con su cartel y dejaban el cuerpo para que sea comido por las aves de rapiña. Las fosas comunes, prácticamente todas que yo sepa, son hechas por agentes del Estado. O sea, cuando hablamos sobre desaparecidos, hay que comprender claramente que esa práctica criminal fue hecha por el Estado. Hay muy pocos casos, dicen que personas lanzadas a los abismos no se podrán hallar más, a los ríos, que no se podrán hallar más. Pero fosas comunes, que yo sepa, el sendero luminoso no ha hecho. Con lo poco que yo lo aprecio, como ustedes ya se han dado cuenta. Bueno, hemos llegado al fin de esta noche. Hemos llegado al fin, sí. Quisiéramos agradecerle a nuestros invitados su participación, con un buen abrazo, un abrazo, un aplauso. Un buen abrazo. A invitarlos a ustedes a la siguiente conversación dentro de dos semanas sobre asedio digital, que tendremos a Teresa Quirós y a Eduardo Villanueva de invitados. Bueno, listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.